Sí, llanta carrera, carrera estelar de esta tarde. Y aquí se va a saber quién es quién, de qué cuero salen más correas. Dos pieronononas pura lumbre se están enfrentando hoy en este día. Hoy, 21 de agosto del año 2011. Quedará marcada para la historia. Aquí se están enfrentando dos cuacononones pura lumbre. Hace su aparición nuevamente la cuadra Los Hermanos con su caballo el Rey Moro, señores. Este que están viendo aquí es el Rey Moro, es montado por Jordi. Se está enfrentando nada más y nada menos que con el turista a 200 yardas. Es el Rey Moro de la cuadra Los Hermanos, 200 yardas. Y este que están viendo aquí es el turista. Nada más y nada menos que lo viene montando el Turbo García. Este caballo lo viene montando el Turbo García. Y este Yoki viene desde México especialmente a montar el turista. Una de las carreras perronononas de este mes de agosto. Esta fecha quedará marcada para la historia. Escojan su favorito. Y esto se pronostica un carrero no, 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 señores. En las 200 yardas. Y aquí, en esta carrera, no puede pasar ningún error. Aquí, dos prestigiosas cuadras se van jugando el honor y el orgullo. Vamos a ver quién es quién. De estos dos caballonones, pura lumbre. Una carrera muy esperada por mucha gente. Y se llegó la hora. Y como dice el dicho, no hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. Y el plazo se ha vencido. Ya nada más nos... Espera unos cuantos minutos para que esta carrera se realice. En unos cuantos minutos se sabrá quién es quién. A ver de qué acuerdo sale más correa, señores. Y ya están atrás de las puertas. Calentanos para meterlos, señores. Vamos a ver quién es quién. A ver su favorito. A ver su favorito. Están adentro, están jugando y la moneda está en el aire. ¡Se vinieron y ahí vienen! Están adentro, están jugando y la moneda está en el aire. ¡Se vinieron y ahí vienen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se vinieron y ahí vienen! ¡Gracias! Lo trajeron a Vallese desde Grili, Colorado Era un moro, patas negras, parece que está pintado Veinte carreras, invicto, sin perder al otro lado Hijo del campeón de un derbi, y también salió ligero Es que le ganó al Sotón, a Yainela Cerradero Y en Cuauhtémoc a la rubia, también le hizo un cochinero Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango Y sus dueños de billetes, muchos costales llenaron Pero regresó a Vallese, porque ya no tuvo sallios ¡Gracias! Está como el otro Empezaron en Chihuahua, las ferias de exposición Y de nuevo, casas grandes, le aventaron al melón Su dueño no tenía lana, pero tenía corazón Apostaron esa tarde, un ranchito y mil vaquillas Se juntaron los linares, con los señores García Y es que el morón, daba claro, porque así yo la tenía Donde hay unos, siempre hay otros, no importa la trayectoria El melón llegó adelante, y se llevó la victoria Y del morón, y se llevó la victoria Y del morón, de Vallesa, ahí terminó la historia Los linares, con los señores García Y es que el morón, daba claro, porque así yo la tenía Donde hay unos, siempre hay otros, no importa la trayectoria El melón llegó adelante, y se llevó la victoria Y del morón, de Vallesa, ahí terminó la historia Calentanos para meterlos señores Vamos a ver quién es quién, acá es su favorito Están adentro, están jugando y la moneda está en el aire Se vinieron y ahí vienen Y este fue el que ganó El turista De la cuadra Rogelio Martínez Y este caballo fue montado Por el Turbo García Felicidades a la cuadra Martínez Por el triunfo del turista Y el turista se va al círculo De ganadores ¡Cholo! Felicidades ¡Vamos, tiramos! ¡A la foto! Este fue el que ganó El turista de la cuadra Martínez Fue montado por el Turbo García Y le ganó Nada más y nada menos Que al Rey Moro De la cuadra Solomano ¡Comódense, comódense, comódense! ¡Acomódense, comódense! ¡Acomódense! 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 Dale, dale, dale Ponte bien, ponte bien Ponte bien de aquel lado ¡Dale chance a la muchaca! ¡Aquí está ella! ¡Ella es! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ya, vamos! ¡Ahí está! ¡Camina, coño! ¡No, dos, tres!